hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior trayéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo presentando este radio que es un galaxy dx 98 bhp este radio se lo preparamos para nuestros amigos de naios stroking y en esta ocasión en este vídeo iniciamos un poco diferente lo que sería la presentación del vídeo este radio por aquí podemos ver la iluminación en color rojo completamente iluminación roja modificada en el radio normalmente los galaxy 98 tienen iluminación azul original y lo podemos ver las perillas con punta de diamante e iluminación detrás de cada una de las perillas en color rojo la caja de llamadores tiene 10 led audio rítmicos color rojo en la parte de abajo podemos encontrar el disipador rojo con su ventilador con luz led roja también ahora vamos a encender las luces para que podamos apreciar completamente el radio bien aquí ya encendimos la iluminación para que puedan observar los detalles de este radio tapaderas cromadas base de uso rudo cromada con sus perillas para sujetar el radio de igual manera con con punta roja de brillante el amplificador completamente rojo que hace juego con el frente personalizado y con la caja de llamadores con seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio son y este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número uno este es el llamador número uno este es el llamador número cuatro el llamador número cinco el sexto llamador de entrada como pueden ver de igual manera se siguió respetando el bicolor que tienen estos radios en el medidor al momento de presionar el micrófono la iluminación cambia a un tono como morado de igual manera tenemos el modo ruleta ahorita lo vamos a escuchar el modo ruleta vamos a escuchar la música de fondo antes esta es la música de fondo número uno esta es la música de fondo número dos esta es la música de fondo número tres ahora vamos a escuchar el cuarto y último llamador y vamos a cambiar el efecto de la barra de led ahí tenemos las cuatro músicas de fondo se puede poner cualquier canción que tú te puedas imaginar le podemos instalar a tu radio las cajas de igual manera son compatibles con cualquier tipo de radio no son exclusivas de estos radios grandes de sus modelos grandes se pueden poner en un cobra 29 en un cobra 25 en cualquier tipo de radio se pueden hacer las cajas a la medida de igual manera en cuanto a colores estos radios los Galaxy 98 los ranger n4 los podemos personalizar totalmente a tu gusto para que haga juego con el interior de tu troque de tu camioneta podemos hacer cualquier tipo de personalización para tus necesidades vamos a escuchar el modo ruleta aquí en la caja podemos encontrar los botones estos tres primeros son las seis llamadores de entrada cada botón tiene dos y en medio apagado y el botón que está cerca de la perilla de la del volumen de la música de fondo es el modo ruleta si lo bajamos el modo ruleta está encendido cada vez que presionamos el micrófono suena un llamador lo apagamos completamente apagado de igual manera la música de fondo el que está a un lado del volumen para que vaya en el modo ruleta dos y dos cuatro música de fondo modo ruleta y este es el efecto de la barra de led lo apagamos vamos a poner un llamador al igual que los llamadores en medios apagado arriba un efecto abajo otro efecto ahí están y en la parte de atrás del radio podemos encontrar un switch para aprender y apagar el ventilador este switch también trabaja para aprender y apagar el amplificador cuando está la luz apagada el amplificador está apagado cuando está encendido el amplificador está en funcionamiento y este es el radio galaxy de x 98 que preparamos espero que les haya gustado no olvides darle like comentar y compartir si es que te gustó yo soy el junior de mixtr xv shop hasta la próxima y 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